... El camino nos lleva hoy por el norte de la provincia de Cáceres... ...concretamente por su extremo más noroccidental... ...muy próximos a Portugal... ...estamos en Tierras Ragatinas. Caminamos esta vez por la siempre verde comarca de la Sierra de Gata... ...repleta de extensos bosques... ...y en cuyos paisajes predominan sobre todo... ...las montañas modestas... ...que son el lugar perfecto para nuestro destino de hoy... ...Hoyos. Hoyos, el aroma de la sierra. El origen de esta villa... ...está relacionado con antiguos asentamientos romanos y árabes... ...pero lo que más se reconoce... ...es la etapa de la reconquista... ...cuando el territorio de Hoyos... ...sería incorporado al Reino de León. A comienzos del siglo XIX... ...la localidad sufrió las consecuencias de la Guerra de la Independencia... ...al ser el puerto de Perales... ...paso obligatorio de las tropas francesas... ...siendo una de sus víctimas... ...el anciano obispo de Coria... ...Don Juan Álvarez de Castro... ...opuesto a la ocupación... ...como nos cuenta un vecino. Esto perteneció al Reino de León... ...y entonces hubo muchas... ...muchas batallas entre árabes y cristianos... ...y después en la época del siglo XIX... ...en el siglo XIX pues se convierte en... ...el lugar de residencia veraniega del obispo de Coria... ...y le acompañan muchos nobles... ...que viven aquí... ...tienen sus casas solariegas y veraniegas... ...y después el hecho más significativo... ...fue la muerte del obispo por las tropas francesas... ...el obispo Juan Álvarez de Castro... ...que fue asesinado por las tropas francesas... ...en el año 1809... ...y porque era una persona que se... ...en sus cartas pues estaba en contra... ...de la invasión francesa... ...y al final consiguen cogerlo aquí las tropas... ...y lo matan aquí en el palacio del obispo... ...y es el hecho más significativo que hemos tenido... ...históricamente aquí en Hoyos... ...también en la época de la conquista de América... ...pues hubo varios vecinos de Hoyos... ...Pablo Pérez y Marcos Bea... ...que fueron conquistadores importantes... ...que fueron con Pizarro, lugar tenientes de Pizarro... ...en la conquista de las Américas... ...uno de ellos Pablo Pérez cuando volvió al pueblo... ...pues hizo un convento, el convento del Espíritu Santo... ...uno de los sitios más visitados del pueblo, de la localidad. Bueno, pero a pesar probablemente de instalarse aquí... ...tanto el clero como la nobleza... ...hay un encanto especial que tiene el pueblo... ...no sabría decir si es el clima... ...si es la ubicación... ...si es la arquitectura popular... Sí, la verdad eso sí, los que somos de aquí de Hoyos... ...pues no nos damos quizás toda la cuenta que... ...aunque estamos muy contentos aquí... ...yo soy de mi pueblo de aquí de Hoyos... ...y aquí me he quedado a vivir, ¿no?... ...señarle que estoy contento aquí, feliz en mi pueblo... ...pero hay mucha gente que viene de otras partes de España... ...y del extranjero y se quedan aquí... ...y quieren quedarse a vivir aquí... ...dicen que tiene una magia especial, un encanto especial... ...y aquí se sienten felices y contentos... ...y bueno, y algo tiene que ser así. Desde el año 1840... ...fue la villa de Hoyos... ...cabeza del amplio partido judicial... ...que llegó a comprender... ...18 entidades de población... ...debido a que Hoyos fue lugar elegido... ...por cierta nobleza... ...y por los obispos de Coria... ...como lugar de residencia veraniega... ...el casco histórico... ...presenta un importante interés artístico... ...sobre todo... ...por sus construcciones... ...lo mejor será conocerlo más despacio... ...lo más característico de Hoyos... ...es precisamente la entremezcla... ...de la arquitectura más popular... ...y de arquitectura de estilo... ...tienes casitas muy humildes... ...que estaban fabricadas... ...con mamposterías sencillas... ...y por otro lado tienes el contraste... ...de una arquitectura... ...en la que influyó mucho... ...que vinieran canteros... ...de la diócesis de Coria... ...porque... ...en el pueblo... ...es el pueblo de veraneo... ...de alguna manera... ...de los obispos... ...y supongo que... ...además de los obispos... ...vendrían con... ...con otros... ...dignatarios... ...o dignidades de... ...de la iglesia... ...por ejemplo... ...la casa en la que estamos... ...es la casa del deán... ...y si veis... ...no tiene un carácter popular... ...es un carácter ya más señorial... ...de... ...con la piedra... ...trabajada en sillar... ...de buena forma... ...y de buena hechura... ...probablemente el elemento... ...más identificativo... ...sea la... ...la piedra... ...por qué... ...este tipo de piedra... ...y por qué estas formas... ...bueno... ...eh... ...se utiliza la piedra... ...en concreto de granito... ...porque... ...esta parte de la sierra... ...es el material que tiene... ...de lo que está formada la sierra... ...no... ...esta zona es granítica... ...entonces... ...la gente antigua... ...tenía muy clara la economía... ...y no iba a desplazarse... ...a coger otros materiales... ...teniendo aquí la piedra de granito... ...y se trabaja así... ...porque hay muy buenos canteros... ...estamos ya en el centro de la población... ...dispuestos a caminar por sus calles... ...pero antes... ...vamos a conocer la iglesia parroquial... ...de Nuestra Señora del Buen Barón... ...que tenemos ante nosotros... ...cuenta la tradición... ...que el templo... ...lo fundó un legendario personaje... ...algún maestro rural... ...relacionado con la encomienda de Trevejo... ...en la primera mitad del siglo XIII... ...el primitivo templo... ...se iría ampliando... ...según fuera creciendo... ...la demografía del lugar... ...y a finales del siglo XV... ...es cuando se comienza el nuevo templo... ...insertándolo en el anterior... ...construido con excelente piedra sillar... ...tiene tres portadas... ...pero es la puerta principal... ...la más importante... ...desde el punto de vista artístico... ...uno de los escasos ejemplos de estilo... ...tardo románico... ...que pueden encontrarse en Extremadura... ...pertenecientes... ...a la antigua parroquia medieval... ...destaca en ella... ...el arco de medio punto... ...embellecida con sendas arquivoltas... ...con dos columnas a cada lado... ...el estilo del interior de la iglesia... ...es muy variado... ...destacando el barroco retablo mayor... ...obra del círculo de los churrigueras... ...decorado con cuatro columnas salomónicas... ...donde se encuentra la joya más característica... ...la imagen de Nuestra Señora del Buen Barón... ...del siglo XIII... ...a la que está dedicada el templo... ...de nuevo en la calle... ...decidimos seguir primero dirección sur... ...por la antigua calle Real Abajo... ...y en esa estamos cuando... ...unas amables señoras nos saludan... ...quieren que conozcamos... ...su recién remodelada casa... ...hoy ya... ...casa rural... ...entremos a conocerla... ...manolo... ...qué utilidad tenía esta casa antiguamente... ...pues esta casa era de... ...mis antepasados de mi abuela... ...eh... ...mi abuela se llamaba Águeda... ...y de ahí le viene el nombre a la... ...a la casa... ...casa Águeda Apartamentos Rurales... ...¿y cómo decidís convertirla... ...en una casa rural?... ...pues bueno pues esta casa... ...eh... ...se estaba arruinando... ...eh... ...estaba ya... ...para... ...para venderla... ...y mi tía pues nos la cede a nosotros... ...nos la da... ...y... ...y... ...eh... ...los hermanos pues decidimos... ...rehabilitarla... ...y convertirla en... ...una casa rural... ...una casa rural con mucho estilo... ...muy bonita... ...exactamente qué es lo que tiene... ...pues tiene dos apartamentos... ...eh... ...el primer apartamento... ...eh... ...le hemos puesto el nombre de San Lino... ...con honor al patrón de hoyos... ...eh... ...se compone de... ...un salón... ...eh... ...eh... ...un cuarto de baño... ...una cocina... ...y dos habitaciones... ...y hay otro apartamento... ...en la parte de arriba... ...hay otro apartamento... ...que es el segundo apartamento... ...que es... ...se llama San Lorenzo... ...con honor también a las fiestas de... ...de agosto... ...eh... ...es un poco más grande... ...eh... ...tiene pues... ...eh... ...una... ...un salón... ...cocina comedor... ...eh... ...dos habitaciones... ...y... ...y el baño... ...salimos con el olor de nuevo... ...y hacia la entrada meridional del pueblo... ...nos detenemos un momento para observar... ...la fuente de Londón... ...y el fuente que está junto a ella... ...pensamos en cuantos saludos de llegada... ...o de partida... ...habrá dado desde su construcción... ...bajamos un poco más... ...pasando por las ruinas del convento franciscano... ...del Espíritu Santo... ...de la segunda mitad del siglo XVI... ...su fundador... ...hijo de Hoyos... ...llamado... ...Pablo Pérez... ...acompañó a Pizarro... ...en la conquista de América... ...junto a otros tantos soyanos... ...nos aupamos ahora otro poco... ...para entrar... ...en el viejo barrio del Escobar... ...modestas construcciones... ...que siguen guardando... ...el aire singular de la sierra... ...y otra muestra de arquitectura religiosa... ...la ermita del Cristo Bendito del Valle... ...cuadrada... ...y de sillería granítica... ...al lado... ...madera creativa... ...o... ...artesanía en madera... ...miguel, ¿qué es lo que queréis decir... ...con esto de madera creativa?... ...bueno... ...eh... ...pues básicamente... ...eso es lo que define nuestro hierro... ...hacemos cosas creativas... ...porque con... ...cosas que haga cualquiera... ...pues no podemos competir, ¿no?... ...¿qué cosas son las que exactamente hacéis?... ...porque veo de todo... ...llaveros... ...pequeños utensilios... ...básicamente trabajamos de encargo... ...y siempre muy artesanal... ...siempre dedicándole mucho tiempo?... ...sí... ...sí... ...la verdad es que sí... ...normalmente... ...¿con qué tipo de maderas trabajáis?... ...pues... ...el... ...noventa por ciento... ...es el olivo... ...mhm... ...hablando así... ...de cositas pequeñas... ...de colgantes... ...etcétera... ...luego si hacemos muebles... ...pues... ...lo... ...lo normal es el castaño... ...o el roble... ...mhm... ...y... ...siempre os habéis dedicado a esto... ...o... ...de alguna manera... ...como nace la idea de crear... ...una carpintería... ...con esta connotación tan especial... ...mhm... ...bueno... ...a mí siempre me gustó la madera... ...y poco a poco... ...me vi metido en... ...en un... ...en un taller... ...la mayoría de vuestros productos... ...¿de dónde van?... ...eh... ...nosotros vendemos mucho... ...por el norte de España... ...siempre lo que hacemos... ...lo intentamos hacer... ...bonito ¿no?... ...dejamos la madera... ...para seguir caminando... ...pueblo arriba de nuevo... ...a cada momento... ...encontramos... ...la sorpresa... ...de un bello rincón... ...un escudo... ...que timbra... ...un alto portalón... ...de medio punto... ...una sugerente ventana... ...de estilo gótico... ...renacentista... ...molduraciones ornamentales... ...una casa palaciega... ...más ventanas... ...más escudos... ...una fuente... ...un crucero... ...y paso a paso... ...descubrimos detalles... ...curiosos como éste... ...muescas en la piedra... ...que bien pudieran ser... ...del afilar... ...de navajas... ...y cuchillos... ...tan utilizados... ...entonces... ...para todo uso... ...el camino... ...como siempre... ...despierta... ...el apetito... ...pero... ...no hemos de preocuparnos... ...pues a buen seguro... ...que por aquí... ...habrá buena cocina... ...¿qué nos tienes preparado?... ...pues una sopa de tomate y albahaca... ...un bacalao gratinado a la mostaza... ...y un biscuit de boletus... ...de aquí de la zona... ...pues si te parece bien... ...vamos a empezar con la sopa... ...¿cómo la preparas aquí?... ...pues un poquito de ajo... ...cebolla... ...pimiento rojo y pimiento verde... ...saltadito ahí... ...pochao... ...en aceite de oliva... ...después le ponemos un poco de tomate natural... ...que se haga... ...y retiramos del fuego... ...y aparte le ponemos un poco de pan... ...eh... ...así migao... ...y luego le pasamos la... ...por el pasapuré... ...el tomate... ...el pimiento y todo eso... ...y lo echamos en la sopa... ...le echamos un poquito de agua y a cocer... ...y ya está... ...y luego ya... ...y la vaca... ...que es la que le da el toque... ...lo principal, claro... ...sí... ...de segundo ¿qué tenemos?... ...pues el bacalao gratinado... ...que le ponemos una base de pimiento del piquillo... ...después el bacalao confitado... ...y va... ...gratinado con una salsa... ...que es una emulsión del... ...de aceite de oliva... ...huevo y mostaza... ...y un poquito de pimienta... ...y gratinado... ...y nada... ...y un poquito de... ...crujiente de puerro por encima... ...para adornar... ...y ya... ...tiene toda una pinta maravillosa... ...para terminar... ...como colofón... ...el postre... ...sí... ...el biscuit de boletus... ...de aquí de la zona... ...los boletus... ...que se cogen mucho... ...y nada... ...le he puesto una crema inglesa de base... ...y luego el... ...el biscuit... ...que es de nata montada... ...con la seta caramelizada... ...el... ...naclara montada... ...yema de huevo... ...y nada... ...y así... ...tomezclado... ...es un postre original, ¿no? ...sí... ...me lo he inventado yo... ...al salir alguien... ...nos da una pista... ...de qué hacer ahora... ...tomar el sol, por ejemplo... ...claro que para ello... ...habría que buscar... ...un remanso tranquilo de agua... ...decidimos buscarlo... ...y claro... ...habrá que dejar ya el pueblo... ...en la salida... ...una industria muy apreciada antaño... ...y que empieza a escasear últimamente... ...cuál es el secreto... ...de las bondades... ...de su queso... ...de este queso, pues mire usted... ...yo creo que... ...la primera es la calidad de la leche... ...por supuesto... ...y la calidad de la leche... ...aquí en Sierra de Gata... ...hay una flora muy abundante, ¿no?... ...entonces la cabra es un animal... ...que es muy selectivo... ...va buscando de... ...como hice de flor en flor... ...picando... ...entonces yo creo que un poco está en eso... ...y después también claro... ...cómo lo elaboras, ¿no?... ...o sea... ...todas las bondades no las va a tener... ...la leche de cabra... ...también la forma de fabricar... ...nosotros llevamos un sistema... ...en fin, poco especial... ...hacemos poca prensada... ...en prensa... ...también trabajamos poco en Cuba... ...o sea que queda... ...el queso no se le... ...no se le fatiga... ...podríamos decir, ¿no?... ...y entonces sale un queso cremoso... ...eh...como el que han probado hace un momento... ...y bueno... ...yo creo que el éxito está en eso, ¿no?... ...primero en la calidad de la leche... ...y segundo en la forma de tratarlo... ...de las maduraciones, etcétera, etcétera... ...y lo demás nada, el queso fresco... ...que es el queso tradicional... ...¿eh?... ...y nada más... ...y esto es el aceite, pero vamos que... ...José María, el mejor queso es el de cabra... ...el mejor queso... ...pues hoy día... ...algunos entendidos en la materia... ...están diciendo que sí... ...que el queso de cabra... ...le están sacando ahora unos... ...unas propiedades... ...y está gustando a la gente... ...antes era maldito... ...porque antes el queso de cabra... ...iba un poco junto con la malta... ...¿eh?... ...porque la de fiebre de malta... ...cuando antes no se pasteurizaba... ...y entonces... ...cuando usted iba a un lado... ...aquí incluso viene gente... ...y dice... ...el queso de cabra... ...ah... ...y te hacen aquí un gesto... ...como diciendo... ...el queso de cabra... ...es queso de pobre... ...porque la cabra... ...es el pan del pobre... ...se ha dicho en esta zona... ...porque claro... ...te está dando dinero constantemente, ¿no?... ...o sea una cabra... ...una familia... ...que tenga unas cabras... ...pues no le falta la leche... ...no le falta su queso... ...y no le falta su carne... ...si quiere comerse su cabrito... ...y por eso llaman... ...que es el ganado del pobre. De variada flora nos habla... ...seguro que la encontramos... ...en nuestra búsqueda del agua... ...grandes eucalictos... ...nos reciben a la salida... ...tras ellos... ...la mirada se pierde... ...en las vecinas sierras... ...que acogen... ...otros pueblos de la comarca... ...vide es haciendo acopio de caldo... ...mientras otras no quieren esperar... ...y ya lo obtienen... ...de estas flores de la pasión... Y ya que la hora se la va... ...en suelta... ...y usar... ...en suelta... ...y usar... ...que es un beso... ...que es la granulátura... ...y hace uno... ...vererno... ...y ya está... ...una mía... La piscina natural de hoyos ante nosotros. Remanso de agua y también hoy de tranquilidad. Bellas y sugerentes imágenes que nos invaden de calma. Pero nuestra ruta aún no ha finalizado, pues queremos hacerlo caminando por un bello castañar que tenemos muy cerquita de aquí. La piscina natural de hoyos ante nosotros. Tejados por un sinfín de vegetación que entretiene a cualquier viajero. Aquí el camino es sólo una estela marrón de tierra, escondida en un bosque. Es un paisaje cerrado, donde los sonidos de aves te sorprenden y las sensaciones te arropan con un manto verde. Eternamente verde. No hemos podido evitar la tentación y una vez que hemos paseado por ese paisaje acuático, hemos decidido ascender por esta ladera de umbría próxima a hoyos, compuesta por un bosque mixto de densos castaños y robles. Un lugar donde el viajero puede oler el aroma de la sierra. Un lugar donde el viajero puede oler el cargo. ¡Gracias!